¿Y dónde están los aplausos bonitos? Canacín, buenas noches, qué bonita gente, muchísimas gracias. Yo quisiera que se regalaran un aplauso a todos los que se sienten orgullosamente yucatecos. Venga. ¿Dónde están las nenas gritonas? Para eso sí son buenas, ¿eh? ¿Dónde están los hombres? Machos masculinos que les pega la vieja, compadre. No es cierto, vamos a pasarla bonita, estamos en vivo, siete latinos, esa noche. Diviértete en grande, esa canción tú la conoces y vamos a pasarla bonita, ¿ok? En vivo se llama Repícame el timbal, como suena. ¡Un, dos! Siempre que checo al baile y escucho un ritmo y sonar un buen cumbión. Ay, que suenen tambores, suenen tambores, que suena un tumbador. Para bailar con las manos arriba, para besar moviendo la cadera, para bailar y ven toda la noche, así que suena con todita la pelea. Repícame, repícame el timbal, repícame, la conga va a sonar. Repícame, repícame el timbal, repícame, pero repícame el timbal. Repícame, 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 la conga va a sonar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!